Esta estación tiene una inversión de 8.5 millones de pesos, debido a la posición en la que se encuentra la localización de la estación, accedemos a vías primarias rápidas que nos favorecen que hayamos podido reducir los tiempos de respuesta de 7 minutos a 5. Esos dos minutos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Se hizo a las 6 del 17, controlan aquí en las 12 de Lomas de Balvanera, así únicamente esquema de basura, ya se dan recomendaciones al 37 y 6.3 de la 12, con 14 la unidad de azul 4 o la unidad de Charlie y Titán. El servicio que tenemos nosotros es todo tipo de emergencia aquí en el municipio de Corregidora, tenemos un poquito más elevados los servicios, tanto hospitalarios, que vienen siendo de ambulancias. A veces que cubremos de 8 a 12 servicios. Protección Civil Corregidora cuenta con 4 ambulancias, de las cuales una de ellas está equipada como unidad de soporte avanzado de vida. Una de las urgencias que mayormente se atienden son las urgencias cardíacas, las urgencias metabólicas, como la diabetes, tenemos como tenemos gente ya de verdad avanzada que padece mucho estas enfermedades, enfermedades del corazón, cuestiones cardiovasculares, diabetes. Manejamos las emergencias a través de 911. La ciudadanía normal hace el llamado y va dirigido a la unidad de C4. Es donde de ahí nos mandan la información y el tipo de emergencia. En base a eso nosotros ya nos coordinamos y salimos a hacer la atención. El personal que labora aquí somos 4 en turno, lo que vienen siendo 3 turnos. Tenemos 2 en lo que vienen siendo en las ambulancias, así mismo 2 bomberos. Recientemente se adquirió un camión de supresión de incendios, un camión de bomberos, que tiene un costo aproximado de 2.5 millones de pesos entre la unidad y todo el equipamiento con el que cuenta. Cuenta con equipo de primer mundo para temas de rescate vehicular, rescate pesado, rescate vertical. Aquí en Corregidora vamos a iniciar las necesidades, tenemos torres verticales. Ya los edificios de más de 4 pisos ya se están empezando a desarrollar. Lo que más me gusta es ayudar a los demás. Tal vez no podemos quitar completamente el dolor o el sufrimiento que pueden llegar a tener las personas, pero al menos podemos ayudarles a disminuirlo o hacerlo más llevadero. O podemos incluso en ocasiones como resolver su situación. Hemos recibido llamadas de broma, llegamos al lugar y desgraciadamente pues no, no es nada. Habrá muchas veces que las distancias de aquí son considerables. Yo le pediría a la gente que realmente le hiciera conciencia en las llamadas de emergencia. No es un juego y que pueden poner en riesgo una vida.